Hola, tengo el circuito lógico y aquí en la protoboard de un simulador tengo el circuito armado. Hade cuenta que en el simulador digital equivale a una protoboard, la única diferencia es que aquí no se utilizan las resistencias, pero ustedes saben que al armar ustedes el circuito, sin resistencia se les van a quemar los LEDs. Vamos a utilizar tres compuertas, la OR, la AND y la NOT. De dos entradas, la OR. Tenemos aquí la salida que es A negada, B, C negada más A, C negada. Como es una suma, con dos términos utilizamos una compuerta OR. Y en cada entrada de la compuerta OR va a ir A, C negada y en otra entrada A negada, B, C negada. Primeramente vamos a conectar a positivo y a tierra. En la pata 14 se conecta al positivo de cada circuito integrado y en la 7 se conecta a tierra. Hay que saber identificar las patas, las entradas, las salidas de los circuitos integrados, cuál es al que va alimentación. Entonces, ya tenemos esto primeramente. Ahora vamos a irnos guiando en el diagrama, en el circuito lógico. Primeramente de derecha a izquierda. Vemos aquí, esto es las compuertas normalizadas. Hay dos tipos de compuertas. Esto es la forma normalizada. Mayor o igual que uno es la compuerta OR. Bueno, la salida va a ir conectada a LED. Es la respuesta. Haz de cuenta que LED viene siendo como si se enciende. Si se enciende LED, se enciende el aire acondicionado. Si no se enciende LED, el aire acondicionado no se enciende. Entonces, vamos a poner la salida. Voy a utilizar esta salida que va a ir a la respuesta que va a ser a LED. Luego, dice ahí que la salida va LED y una de las entradas de la compuerta OR va a la salida de una ANT. Aquí dice, miren, una de las entradas de la compuerta OR va a la salida de una ANT. Voy a utilizar esta entrada y la voy a conectar aquí, que es a la salida de una ANT. Repito, hay que saber identificar las entradas y salidas de los circuitos integrados. Es muy importante porque si ustedes se equivocan, no les va a salir bien, obviamente. Entonces, y luego, una de las entradas de esa compuerta ANT va al interruptor A, que viene siendo el interruptor manual y luego la otra entrada va a la salida de una ANT. Primeramente, a la interruptora A, una de las entradas a la interruptora A y la otra de las entradas va conectada a la salida de una ANT. Aquí le voy a poner, en la 7404 es la ANT. Luego, ahora, otra de las entradas de la OR, olvidaba, la entrada de esa NOT va conectada al interruptor C, que viene siendo el detector de ventanas abiertas o cerradas. Entonces, ahora ya sigo con la otra pata, perdón, con la otra entrada de la compuerta OR. Esa entrada va allí, allí dice, va a la salida de otra ANT. Entonces, una de las entradas de la OR o otra de las entradas va a la salida de una ANT. Hay que identificar cuál salida, bueno. Voy a volver a empezar porque me enredé. Es que hay que tener mucha concentración en esto porque luego te puedes enredar si te desconcentras un solo segundo y tienes que volver a quitar el cablerillo porque a veces es más difícil detectar dónde vas, dónde te quedaste, dónde te equivocaste, no sé. Pero, en fin, nada más voy a quitar esto, no voy a quitar los del positivo y a tierra. Voy a volver a comenzar. La salida de la OR es la respuesta, recuerden. Y va a LED. Una de las salidas va a ir a LED. Dependiendo si enciende o no LED, es si el aire o no enciende. Luego, una de las entradas de esa OR va a la salida de una ANT. Aquí está en negro. Una de las entradas de esa OR va a la salida de una ANT. Ok, voy a utilizar esta entrada a la salida de una ANT, que es aquí. Y luego, una de las entradas de esa ANT, que son las dos anteriores a la salida, los dos cuadritos anteriores a la salida. Una de las entradas de esa ANT va a ir conectada al interruptor A, que es como el interruptor manual. Entonces, una de las entradas va a ir al interruptor A. Y otra de las entradas va a la salida de una NOT. La voy a cambiar color de cable para que no enredara. Otra de las entradas de esa ANT va a la salida de una NAT. Aquí dice, a la salida de una NAT. Hay que saber también leer los circuitos lógicos. Aquí, a la salida de una NAT, que es la 7404. Luego, me voy con la otra. Ah, y la entrada de esa NAT, lo voy haciendo así para no confundir. Y no confundirme yo. La entrada de esa NOT, en la que la salida va conectada a una entrada de la ANT, la voy a conectar al interruptor C, que viene siendo el detector de ventanas abiertas y cerradas. Luego, la otra entrada de la OR, me voy a la otra entrada de la OR, va conectada a una salida de otra ANT. Ok, voy a poner la otra entrada que quedó pendiente, que está junto al cablecito rosa. Una entrada de la OR va conectada a una salida de la ANT. Se ve algo cual chalotón esto, pero esta es una de las salidas de la ANT, ok. Y una de esas entradas de esa ANT, porque donde está la salida hay dos entradas al lado izquierdo. Una de las entradas de esa ANT va conectada a la salida de otra ANT. Una de las entradas de esa ANT, aquí va conectada a la salida de una ANT. La voy a poner acá, a la salida. Y luego, otra de las entradas de esa ANT va conectada a la salida de una ANT. No, no, perdón. Ya me enredé. Ups. A ver, una de las entradas... Ah, sí, ya. Y una de las entradas de esa ANT va conectada a la salida de una ANT. Una de las entradas de esa ANT va a la salida de otra ANT. Y luego, una de las entradas de esa ANT va conectada a la salida de una ANT. Aquí, ahí dicen en el diagrama. Una de las entradas que es al lado izquierdo que hay dos entradas. Ven que no te debes de distraer. Voy a utilizar... Una de las entradas de una ANT va conectada a la salida de otra ANT. Y luego, una de las entradas de esa ANT va conectada a la salida de una ANT. ¿Voy bien? Sí. Esta es una de las salidas de la ANT. 7404. Y luego, otra de las entradas de esa ANT. Bueno, primero sigo con la ANT. Y la entrada de esa ANT va conectada a la interruptora ANT. Creo que voy bien. Luego. La otra entrada de la ANT, que es aquí al ladito, va conectada al interruptor B. Lo voy a cambiar de color. La otra entrada va conectada al interruptor B. Y creo que es todo, ¿no? Falta poner la alimentación. El rojo para el positivo. Aquí ya de cuenta que es la batería, el BCC, Ground, que es tierra. De los dos lados de la protoboard para asegurar todas las conexiones. Toda la alimentación del circuito. Aquí al corriente continua. en los dos lados y luego el tierra en los dos lados también. Esperemos funcione. Y hay que tener en mano la tabla de verdad. Por favor, anótenla en una libreta o algo para ir viendo si nos da el resultado. La combinación 1 es la 0, 0, 0. A en 0, B en 0, C en 0. Recuerden que hace el interruptor manual. Primero hay que activar el circuito. B viene siendo el termostato y C viene siendo el detector de ventanas. Los 3 en 0 no enciende LED. ¿Ok? Muy bien. 0, 1, 1 no enciende. 0, 1 no debería de encender. 0, 1, 1. Luego 1, a ver. 0, 1, 1 no debe de encender aquí. Luego 1, 0, 0 debe de encender. muy bien, 101 no debe encender, 101 no debe encender, y luego 110 debe encender, muy bien, y luego 11 no debe encender, lo único detalle es que enciende en uno de esos que habrá que analizarlo, 000 no enciende, 001 tampoco debe encender, 010 debe encender, muy bien, 011 no debe encender, no debe encender y enciende, y en los demás funciona muy bien, nada más en eso no, quizá tuve un delicado, no sé, pero el caso es que tengan la idea de cómo se van conectando estas cosas, espero les haya ayudado este video, y si ustedes pueden detectar, en algo, quizá en un, algo, pero en fin,